Esta niña de dos años es Michelle Tenorio. Ella fue golpeada por una patrulla de fuerza pública que no aportaba identificación de Marchamo al Día. Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando la niña salía con su madre, Xiomara Tenorio, de una guardería en Cristo Rey. El golpe le provocó a la menor un trauma en su cabeza y debió ser suturada en el hospital de niños. Saliendo de mi trabajo en la iglesia de obras del Espíritu Santo, el guardería está revisando el bolso. Mi chiquita nada más lo que hace es que baja la acera, el carro está estacionado, entre comillas. Entonces, lo que ya baja, el carro retrocede hacia atrás y se la trae hacia abajo del carro. Entonces, entre mis compañeras y yo, tratamos de decirle que ella está debajo, pero en ningún momento escucha. O sea, él no escucha hasta que los dos guardas se meten y le dicen que la chiquita está debajo, está debajo del carro. Prácticamente, él la arrastró un poco, él la arrastra y cuando nosotros le decimos que la chiquita está prensada sobre la llanta trasera del carro, él para. La madre dice que en el INSS no le dieron atención médica a su hija, porque no consta en ningún registro que la patrulla Placas PE 4087 tenga marchamo al día. Con lo del INSS es correcto también, se niegan a atenderla, a darle la atención correcta o valorarle realmente lo que es la herida lateral de la cabeza, se niegan. La noticia comprobó que la patrulla permanece en el patio del mob, ubicado en Tibás. Como se ven en estas imágenes, el vehículo está en malas condiciones y no porta ningún sticker que indique que tiene marchamo 2011 al día. Solicitamos a Katia Chavarría, subdirectora de la Fuerza Pública, una explicación sobre este tema e indicó que el Ministerio de Seguridad ya canceló los marchamos, pero que quizás aún no se les han colocado los stickers que hagan constar el pago. No sé qué documentos les faltó a ellos. Para los efectos probablemente me estarían solicitando alguna información si el vehículo o no tiene o no esos documentos. Como le insisto, nosotros ya estamos entregando los diferentes comprobantes de pago para que cada patrulla cuente con ellos y las estoy certificando inclusive yo. ¿Pero por qué circula una patrulla en estas condiciones? Por mientras que ese proceso se da, ¿pueden seguir andando patrullas si marchamos en la calle? No, esa no es la idea. De hecho, siempre los primeros días del año tenemos diferentes circunstancias que hay que correr para que cuenten todos con sus documentos al día. Lo cierto del caso es que la niña continúa recuperándose en su casa y la patrulla detenida en uno de los planteles del MOP. Fuerza Pública ofreció enviar el comprobante del pago de marchamos de esta patrulla, pero al cierre de esta edición no lo habíamos recibido.